mire alguien dejó aquí el abrigo a los seguros de un lado ¿por qué? ¿cienes un buen amigo? ¿cienes un buen amigo? y de otra forma de una cara Por ejemplo, los antiguos que vivían aquí creían que ese era la cara de un dios, no sé qué, porque se veía como una cara de una cocha.